Desde las cero horas de hoy ya está la gente trabajando normalmente para que se regularice la situación. Gracias a las negociaciones realizadas ayer, más allá de la conciliación, se logró que devuelvan el dinero en un curso de 24 horas, que esté depositado el dinero mal descontado. Y un avance muy importante, se logró en el acta firmado en el Ministerio que la empresa se compromete los próximos 30 días con la comisión formada a reunirse a discutir el sistema de las 48 horas semanales. Claro, eso ya fue un avance importante. Es un avance importante porque antes se negaban a hablar de este tema que fue lo que nos llevó al conflicto. Entonces ahora el Ministerio lo obliga a la empresa y al gremio a reunirse en el Ministerio durante 30 días para determinar si van a pagar más, si van a reducir el horario. Es decir, eso saldrá del consenso de estas reuniones. Claro, y momentáneamente los trabajadores hacen 6 ó 8 horas. No, no, volvemos, hay que retrotraer, volvemos a las 8 horas hasta que durante estos 30 días se defina cómo va a ser en el futuro. Claro, lo importante es que les devolvieron parte del sueldo que les habían quitado. Sí, sí, el descuento devolvieron todo lo que habían, tienen que devolver todo porque esa es la orden de la conciliación. Calculamos que a fines de la semana que viene tiene que estar regularizado esto. Fueron 13 días en total de parón. Y arrancamos el viernes 29, no tomemos en cuenta el domingo, pero bueno, fueron casi 13 días, sí. Claro, y ahora resta entonces agilizar todo lo que tiene que ver con los paquetes, los pagos y demás, ¿no? Sí, seguramente que los funcionarios establecerán un orden de prioridades que tendrá que ver con lo prioritario, con bolsines, con todo lo que tiene una prioridad de entrega y después se irá paulatinamente dejando a cero todo lo demás. Claro, ¿van a contar con alguna especie de refuerzo por estos días? Suponemos que se darán horas extras o contratarán personal adicional durante unos días, es lo que correspondería que haga la empresa para dejar todo bien en orden, ¿no? ¿Qué pasa si después de la conciliación obligatoria no tienen ninguna respuesta concreta respecto del pedido? Bueno, lamentablemente si sucediera algo así, posiblemente hay otro conflicto, esperemos que no, que en estos 30 días se llegue a un acuerdo consensuado. Claro, pero tiene expectativas después de la última reunión en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Sí, hay expectativas porque obliga al Ministerio de Trabajo a tratar el tema y la empresa al ver la firmeza que tuvo el gremio durante estos 40 días de actividad un poco dura, ven que tienen que sentarse del hogar.